Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo para jugar otra cosilla, no otro gameplay. Había pensado hacer un vídeo a Tortugas Ninja, que como va a salir la segunda parte, pues oye, es un buen momento y... Un momento. Que mire el correo. Bueno. A ver, me han mandado un vídeo, a ver de qué se trata, que es tan importante. Muy buenas a todos, otro vídeo más, y hoy estamos aquí para criticar. Estamos aquí para dar cañita de la buena, eso que a muchos os gusta bastante, el salseo, el meterse con otra gente, el meterse con otros canales. Y el canal que vamos a criticar hoy son los mugrosos del canal Random. Un canal el cual está creciendo muy rápidamente y eso me jodo. ¿Mugrosos es un insulto o qué? Porque empezaron conmigo y hay que reconocer que son unos mugrosos de cojones. Pero tío, ¿tú no eras mi amigo? Cosas variadas, los cojones, lo tienen todo planificado, lo tienen todo en un papel, a mí no me engañan, lo tienen todo en un papel. Hombre, claro. Pero es que hay que escribir guiones. Y este canal lo conforman dos personas y una de ellas, una de ellas es medio tonto, el pimpinelo este. Muy espabilado no es, y para muestra un botón. Hombre, claro, si me pones a cámara lenta cualquier tío es tonto. Lo dice su propio compañero, el de las gafitas, el Smaug este, o Spraug, o Spraug. ¿Cómo cojones alguien se puede llamar? Spraug. No se puede pronunciar, no se puede pronunciar. Y el pimpinero este de los cojones... Si se llama Spraug. ...juegos de mierda, juegos hentai, pero ¿quién cojones puede subir a su canal? Pero si es un mes que no subimos a hentai. Y encima está todo el día, pero todo el día, recibiendo bullying, o como se diga la palabra del otro, del de las gafitas, que le está todo el día dando collejas. Colleja pa' arriba, colleja pa' abajo. Bueno, lo del bullying sí que es verdad. Escucha, pimpinero se va a llevar una hostia. ¿Eh? Funciona. No funciona. Es que pone vídeo nuestro también, su vídeo. Insulto para arriba, insulto para abajo, pero ¿qué es esto? Yo no quiero ver esta mierda en YouTube, hombre. Eso ni es random, ni es nada. Los insultos están en un papelito, se están engañando. El canal ni es random, ni es nada. Es todo un guión de mierda. Y luego su canal se basa en críticas a películas, en fallos de películas, las cuales no ven porque se les nota. Critican cuatro cosas así. ¿Que si las vemos? ¿Que si las vemos? Además, escúchame, escúchame. Yo veo la película dos veces, y luego escribimos el guión, y tenemos que ver otra vez las escenas. Y editarlo y lo vemos otra vez. Hay gente adulta y gente con criterio. En fin. O sea, qué decepción, de verdad. Y no sé qué más deciros, la verdad. El canal random ni es random, ni es nada. Intentan, pues, hacer críticas a películas, intentan hacer humor. El pimpinero está todo el día recibiendo hostias y maltratos. Hay que denunciar esto. A ver, lo del maltrato es verdad, me maltratan. Lo estamos viendo, lo estáis viendo, y no decís nada. Sí, me maltratan. Vale, pasa. Ya. Y bueno, si habéis visto hasta aquí, espero que sí. Esto es una parodia, es una videocrítica de cachondeo. Les he pedido permiso para subir... ¡Ah, que era una broma! Es para que veáis lo ridículo que resulta a veces hacer videocríticas a otros canales. Todos tenemos puntos buenos y puntos malos, pero esto es una exageración. Bueno, chicos, esto ha sido una broma de nuestro amigo Risen. ¿Por qué? Pues, pues todo tiene un motivo, ¿no? Principalmente queríamos hablar de salseo. Él hizo hace muy poquito un vídeo sobre salseo y que estaba cansado de salseo. Y bueno, ha querido demostrárnoslo haciendo este vídeo, ¿no? Y nosotros hemos querido fingir un poquito para que veáis que el salseo en la mayoría de canales es falso. Es decir, os vamos a poner un ejemplo muy simple. Imaginaos un canal con mil suscriptores. Otro canal con mil suscriptores, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues estos mil suscriptores lo mismo no conocen este canal. Y estos mil suscriptores tampoco conocen este canal. Pues, ¿qué hacemos? Hacemos un vídeo metiéndonos con este canal. Entonces, estos suscriptores van a ver que hay a ese canal. Ven ese canal, le dan visitas a ese vídeo y también, pues, a otros vídeos que tenga ese canal. Y a lo mejor algunos se suscriben. ¿Qué ocurre? Que este canal, que es el que se da por aludido, le manda una vídeo respuesta. Entonces, estos suscriptores le mandan también visitas y suscriptores. Con lo que quizás haya otra vídeo respuesta más y sigue habiendo intercambio de visitas. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor si tenías mil y tenías mil, a lo mejor ahora tienes mil doscientos y este tiene por mil trescientos o más. No se sabe, ¿no? Y en fin, así funcionan los salseos. No os creáis la mayoría porque son falsos. Hemos querido hacer tanto el vídeo de Risen como el nuestro, pues, para demostraroslo. Y bueno, Risen es un buen tío. Os recomendamos que os paséis por su canal. Principalmente hace blog, pero también hace gameplays y gameplays sobre todo de juegos que le gustan a él. Es decir, vais a encontrar gameplays de juegos clásicos como Resident Evil. Pero bueno, ahora se ha comprado el Dark Souls 3 y también está dándole duro. Pero bueno, es una persona que habla muy clara. Hay una persona que habla claramente. Opina. Es decir, su opinión es real. No es una opinión influenciada por nadie. Y oye, y dice las cosas a la cara. Y es un tío que tiene mucho sentido común. Y yo os recomiendo que veáis, que le deis una oportunidad, que veáis algunos vídeos de ellos. Oye, y si os gustan los vídeos que hace, pues, suscribíos. Tiene poquitos suscriptores ahora, pero bueno, nosotros también teníamos un número. Bueno, nosotros hace un año, por ejemplo, teníamos 250 suscriptores. Pero bueno, oye, es conocer canales, conocer canales. A veces hay un canal al que no le das importancia por el número de suscriptores. Oye, y un pedazo de canal. Yo estoy suscrito a canales pequeños. Yo solamente, canales grandes, estoy suscrito, creo que son a tres. Uno es el de Sorman. Otro es el de... Bueno, no voy a darles publicidad a los otros. Solo voy a mencionar Sorman porque es el que más mola de todos, ¿no? Pero sí, estoy suscrito a canales pequeños y son los mejores. ¿Por qué? Pues porque se toman las cosas muy en serio y ponen mucho cuidado en lo que hacen. O canales grandes, pues hay veces que se les olvidan que eran pequeños y no se esfuerzan. Oye, voy a jugar una partida al Minecraft. Y te pongo una partida al Minecraft sin editar. Pues oye, pues no. A mí personalmente no me interesa eso. A mí me interesa más un vídeo trabajado, un vídeo con una opinión. Saber lo que piensa esa persona, conocer a esa persona. A mí no me interesa cómo juega esa persona. Oye, que puede hacer unos gameplays muy divertidos. No te digo que no, pero se va a esmerar más el que tiene un canal pequeño que el que tiene un canal grande. Y eso, a los que estáis suscritos al canal Randall lo sabréis seguro. Y bueno chicos, ya os digo, pasad por el canal de Risen. Os dejo enlaces por todos lados. Y hasta otro próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ahí va, vaya ritmo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!